Hola, bueno esta semana ya empezamos a intentar elaborar el prototipo ya mucho más acabado y nuestra primera idea fue hacerlo en limpieza 3D la esfera de plástico pero hablando con la gente de taller y la resistencia nos dijeron que los acabados esféricos no son buenos así que preguntando y preguntando en la resistencia nos ayudaron mucho y nos dieron la idea de hacerlo con la termoformadora en la cual se corta la esfera por la mitad y eso succiona, el problema de hacerlo en la termoformadora es que es muy delgado nosotros queremos por lo menos un centímetro de plasor y las placas son de 0,5 centímetros y se tendría que hacer muchas plasas juntas lo que lo hace más caro y difícil así que he estado pensando en cómo encontrar una solución y uno podría hacer, empezó a tratar de hacerlo por parte no la esfera completa sino que por parte y eso pegarlo a una esfera central que sea otro material como madera pero bueno ahí le estoy dando vuelta al asunto entonces pues